¿Qué es la violencia en Puebla? No toleramos ningún tipo de violencia en contra de las mujeres. Y en el tema de los feminicidios seguimos trabajando con mucha fuerza. Mira, lo platicaba en la mañana con el secretario Daniel. Nosotros tenemos mucha claridad en el tema de las políticas públicas que tenemos que tener en el tema de prevención del delito. Nuestra primera etapa fue generar áreas de prevención del delito en los 217 municipios, que son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía. De la mano de ella estamos trabajando en el tema de capacitación y estamos buscando que haya un desdoble de manera permanente por parte de los 217 municipios, más lo que siga que está apoyando al Estado, porque es la coordinación para que haya prevención del delito en todas las escuelas, en todas las calles, en todos los hogares. Estamos buscando generar conciencia, saben perfectamente bien qué es lo que puede pasar cuando alguien comete un tipo de delito y las penas se han endurecido y hay temas muy fuertes hoy en día. Tenemos que generar mucha conciencia y tenemos que seguir abordando políticas públicas desde el Estado, desde el municipio, buscando en verdad que el respeto a la mujer sea una realidad, que sea una constante en ese aspecto y que genere condiciones ya de certeza y de seguridad para ellas sin mayores problemas. Entonces así lo estamos trabajando, así lo tenemos que hacer y podremos estarlo viendo y esperemos que es un tema constante, constante, de constancia, 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 constancia. Es muy lamentable lo que se da en este tipo de cosas y bueno, no debería ser nadie, ni una, ni una sola más. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.